Policarpa es a la barrieta, yace por salvar la patria, 1795-1817. Dentro de la lucha por la independencia se destaca el papel cumplido por la mujer americana, sin la cual no hubiera sido posible la gesta de emancipación. Su espíritu de sacrificio, su capacidad para enfrentar el peligro y su actitud ejemplar ante la muerte fueron incentivos poderosos que impulsaron esta lucha y dieron por tierra con el predominio español. Desde aquel formidable grito que lanzó Manuela Beltrán en el socorro y que fue el preludio de la revolución de los comuneros, pasando por la altiva actitud de la cucuteña Mercedes Abrego de Reyes, quien después de cooperar en todas las formas de lucha con el ejército patriota, enfrenta su propio sacrificio con un no me importa la vida sino la patria, que se iguala en grandeza a la dignidad de Antonia Santos. Quiero ver mi tierra por última vez. No tengo miedo y deseo mirar frente a frente a mis verdugos. Capitán, ya estoy lista. ¡Viva la patria! Hasta llegar a Policarpa Salavarieta, fueron muchas las heroínas y mártires cuya labor en pro de la gesta emancipadora conformaron una tela de araña en la que finalmente cayó el despotismo español, expulsado para siempre de las fronteras patrias gracias a su invaluable concurso. Aunque algunos niegan a Aguaduas como lugar de su origen y en cambio lo sustituyen por el barrio de Santa Bárbara de Bogotá, la mayoría coincide en afirmar que es aquel el sitio de su nacimiento y lo fechan en enero de 1795. La Pola, como generalmente se le conoce, pertenecía a de una familia de la clase media, sabía leer y escribir, cosa muy notable entonces, y era joven hermosa de intachable conducta y honestidad, al decir de Pablo E. Forero. El ámbito político y social en el cual se desarrollaba la vida de Policarpa Salavarieta está conformado por los sucesos del 20 de julio de 1810 y los siguientes acontecimientos que van desde la pugna entre los patriotas después del grito de independencia, hasta la acción demoledora del pacificador español Pablo Morillo. La noticia de la revolución del 20 de julio en Santa Fe se sabe pocos días después en Aguaduas. Los mensajeros de la libertad relatan el incidente del florero, el estallido popular en las calles, la prisión del virrey y la formación de la junta de gobierno que en adelante girará los destinos de la patria. La Pola tiene 15 años y al oír de estos acontecimientos se llena de emoción patriótica y hace una promesa, la de luchar por darle a su patria un destino grandioso en lo que esté al alcance de sus fuerzas. Viaja entonces a Bogotá, comprendiendo que Guaduas no es el sitio adecuado a sus anhelos y entra al servicio de Doña María Mateas al día. Es una modesta costurera, pero su inquieta personalidad y su afán de servir a la causa de la independencia la llevan a ponerse en contacto con las grandes personalidades y los principales acontecimientos que suceden en su entorno. Así es posible que haya conocido a Simón Bolívar, a Nariño, a los Ricaurte, etc. Sus primeras armas como patriota las hace colaborando con la guerrilla de los Almeida en la época en que don Antonio Nariño cae prisionero en Popayán y Atanasio Girardot entrega su vida en Bárbula. En marzo de 1815, la Pola está de nuevo en Guaduas. La Pola ejerce de maestra de escuela, pero sus actividades docentes se concentran en el trabajo de inculcar en sus alumnos el amor por la patria. Su hermano Viviano, quien se había integrado al ejército de García Rovira, regresa con los estigmas de la derrota. La Primera República o Patria Boa ha dado paso ya a la victoriosa pacificación del general Murillo. El 22 de diciembre de 1816 llega a la casa de la Pola un hombre enviado por Alejo Zavarain, con quien la Pola mantiene un intenso romance. Las instrucciones son precisas. La Pola debe ir a Santa Fe a establecer contactos con los patriotas clandestinos de la capital. Provistos de falsos pasaportes, ella y su hermano se entran en Santa Fe, asediada por el terror. Su destino es la casa de doña Andrea Ricaurte Lozano, centro de subversión. Desde allí, y desde su condición de empleada al servicio de aquella casa, la Pola inicia su labor. Se introduce en los costureros de las señoras españolas a la casa de cualquier información que sea útil a la causa republicana. Es así como se entera de los movimientos militares de las tropas españolas que posibilitan grandes triunfos a la guerrilla. Planea, inventa medios para enviar sus mensajes haciendo gala de un ingenio inagotable. Despliega una intensa actividad en lo que se refiere a la ayuda que presta a patriotas fugitivos escondiéndolos de las garras del poder español o visitándolos en las cárceles para infundirles ánimos. Organiza destacamentos que después van a unirse en los llanos a las fuerzas del fraile coronel Mariño y a las de Santander. Poco a poco, su labor se va volviendo más peligrosa, pues no solo se dedica a la organización de cuadros revolucionarios, sino que son saca de las filas militares españolas a criollos y los convence para que se pongan al lado de las armas de la república. El 2 de febrero de 1817 forma parte de la importante reunión clandestina en Casa de los Ricaurte, en la que además están José María Arcos, el coronel Rodríguez Céspedes y el futuro general de la república Antonio Arredondo, entre otros. Se trata de conformar un plan para espolear el apoyo de los criollos cuando las tropas republicanas se acerquen a la capital de la república. Las esperanzas están fundadas en el ejército de Santander y en el de Bolívar que se baten en los llanos y en Venezuela respectivamente. La pola aporta en esa reunión 25 hombres que van a marchar al llano y además informaciones que recibe del barbero de Sámano, Hilarión Cifuentes. El terror impuesto por Morillo causa espanto. Se fusila a niños de 15 años, se asesina a próceres como José María Carbonell, asesinato del cual ella es testigo presencial. Esto exacerba sus ánimos, al igual que a todos los patriotas, y redobla sus ímpetus revolucionarios. Un poco de alegría viene al alma de la joven cuando en virtud de un indulto por la boda de la infanta de España, Alejo Zavaraín, su amado, sale libre con otros patriotas, algunos días de solas y amor antes de que su compañero parta de nuevo a la lucha. Son tiempos difíciles en los que solo la promesa de una patria libre de verdugos puede significar la felicidad y un futuro pleno. Las actividades de la pola prosiguen con redoblado fervor, pero debido a la traición del venezolano Facundo Tobar, granadero del batallón Numancia, la organización de la cual la pola es alma y nervio se viene abajo. Santiago Lara, uno de sus compañeros, es el primero en ser capturado. Luego siguen los hermanos Almeida, Joaquín Castro y Juan Molano. Algunos días más tarde, Alejo Zavaraín y sus compañeros caen en poder de las autoridades españolas. A pesar de los ruegos para que huya, la pola prosigue audazmente sus actividades. Los hermanos Almeida huyen de la cárcel mediante un plan minuciosamente preparado y el virrey Zámano monta en cólera contra sus subalternos. Sobre todo, recayó en un tal sargento Iglesias a quien amenazó de muerte si no capturaba a los fugitivos. Iglesia comenzó la persecución de la pola, sobre todo después de hallar varios mensajes con la firma Pola S. en el calabozo de los Almeida. Acosada por los esbríos españoles, tiene que esconderse en una casa del barrio Egipto. Pero un día, Viviano es conseguido por el sargento Iglesias y sus hombres. Viviano llevaba a su hermana algunos alimentos a su escondite del barrio Egipto. Cuando estaban comiendo, derriban la puerta. Aparece el sargento Iglesias, quien pone presa a la valiente mujer. Sometida a juicio en compañía de su amado Alejo Zavaraín y de otros compañeros como Manuel Díaz, Joaquín Suárez, Antonio Galeano, José María Arcos y Antonio Arellano. Son declarados reos de alta traición y condenados a muerte. El 14 de noviembre de 1817 la sentencia es ejecutada. Según cronistas de la época, poco antes de su muerte, la pola dijo estas palabras. Pueblo indolente, ¿cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocieras el precio de la libertad? Pero no es tarde. Ved que, mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. Esta ha sido la historia de Policarpa Salavarieta. Gracias por escuchar. Lectura del libro Forjadores de Colombia Contemporal.